Hola, bienvenido. Mira, quisiera hablarte hoy de un tema que parece menor y sin embargo tiene bastante importancia. Me refiero al alumbrado navideño que con un mes de anticipación ha empezado a alumbrar las calles y las plazas de nuestras ciudades y pueblos. Y uno se pregunta ¿por qué tanta anticipación? Y le contestan a uno que pregunta ¿por qué la gente se anima a la compra? Es decir, porque en un momento tan crítico de nuestra economía hay que echar mano a cualquier cosa para que se aumente el consumo y la pequeña y mediana empresa, también la grande, claro, pero fundamentalmente la inmediata, la pequeña, la que está al lado del ama de casa, del hombre de la calle, se anime. Bien, está bien, no hay que llevar las cosas a ningún extremo, pero fíjate, la Navidad es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. La Navidad es una locura. La Navidad cuando se le habla del nacimiento de Dios a gentes de otras religiones, se ponen las manos a la cabeza porque entienden que estamos blasfemando. La Navidad es la entrada de Dios, del Dios que es más grande que el universo entero, del Dios creador, dueño del tiempo, de la vida, de la historia, de lo invisible y de lo visible en este campo pequeño que es la tierra, que es el hombre, el hombre roto por el pecado. No cabe en cabeza humana. Es una locura y no podemos ni debemos minimizarla. La Navidad es para adentrarse de pensamiento y corazón en el enorme, insondable misterio del Dios que ama a su criatura. Eso es la Navidad. Lo de las luces, pues eso, lo más que luces pasajeras son. Te espero mañana. No faltes.